Aléjate de mi Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ójitos tiernos Si en verdad no los merezco Aléjate de mi Lo mas pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Con ti no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste De verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mi puedes irte Mas te vale dejarme Antes que pueda irte Otro amor puede darte Lo que a mi tu me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa Por mi culpa no quiero Cicatrices Solo dejo cicatrices Pero no me beses Con que no te lo dije Porque te vas a la noche Y solo dejo cicatrices Y solo dejo cicatrices Y solo dejo cicatrices Y solo dejo cicatrices Música El color de tus ojos